este es el canto sonríe vamos a hacer la voz de mezzo atención que en este canto tenemos varias partes de solista donde tenemos que estar solamente escuchando van a escuchar largos silencios aquí con el piano y ustedes presten atención a la parte que les toca cantar va a constituir la existencia de este sistema entonces os ríe compartiendo tu alegría que te transmite mucha fuerza, mucha honor canta el solista canta el sol entonces os ríe compartiendo tu alegría y así transmite mucha fuerza, mucha unión mira a Cristo y tu vida cambia yo solista solista entonces os ríe compartiendo tu alegría y así transmite mucha fuerza, mucha unión mira a Cristo y tu vida cambia yo mira a Cristo y tu vida cambia yo mira a Dios mira a Dios mira a Dios mira a Cristo y tu vida cambia yo mira a Cristo y tu vida cambia yo y así transmite mucho